Apóyanos y sé también el protagonista de romper el récord en Ciudad Guayana, con la película venezolana de mayor permanencia en Cines Unidos de Orinoc y Amor. Acompáñanos a vivir una experiencia cinematográfica y extraordinaria, hecha en casa, El Salto de los Ángeles, una película de los guayaneses que está conquistando el corazón de todos los venezolanos. Te invitamos para que vengas a ver la primera película filmada en el estado Bolívar, que es un regalo para toda la familia. Y cuéntanos tu experiencia en Arroba El Salto de los Ángeles. Recuerda que continuamos en cartelera en Cines Unidos de Orinoc y Amor. Ven y salta con nosotros, orgullosamente talento guayanés. El Salto de los Ángeles, un viaje del cielo a la tierra.